Hoy os quiero hablar de lo que considero que es la principal preocupación y el principal objetivo que tienen mis técnicas de dermatología estética la mejora y el freno de la flacidez facial. Mis pacientes como dermatóloga son variados pero tengo una fijación especial, un estudio especial un crecimiento especial por controlar toda la vía de la flacidez facial porque en el proceso de envejecimiento el inicio de las primeras arrugas de expresión, las manchas afectan a la salud de la piel y a la estética de la piel pero cuando realmente la persona deja de empezar a dejar de identificarse con su rostro es cuando aparecen los signos de descolgamiento hay una edad que suele ser alrededor de los 40 años donde como la flacidez no se ataje realmente el descolgamiento aquí, 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 aquí empieza a cambiar los rasgos faciales las arrugas no cambian tanto los rasgos faciales las manchas no cambian tanto los rasgos faciales la flacidez cambia tus rasgos faciales y dejas de identificarte contigo misma por eso me parece básico saber tratarlo, saber atajarlo y conseguir solucionarlo que no eliminarlo por completo pero sí atajarlo en gran medida la flacidez va a ocurrir por el inicio de la pérdida de hialurónico de colágeno, de elastina y de las estructuras que están por debajo de la piel y que están directamente influidas por la piel como es la zona ósea que también se atrofia y los panículos grasos que también se atrofian entonces, vamos a ver los tratamientos que son efectivos que funcionan para tratar la flacidez vamos a ver en qué edades son más recomendados vamos a diferenciar tratamientos inyectables de tratamientos tecnológicos para conseguir resultados realistas en el tratamiento de tu flacidez que tanto te preocupa pues yo afronto la flacidez facial incipiente en gente más bien joven alrededor de los 35-40 años o cuando hay pérdidas de volumen importante con ácido hialurónico sobre todo con ácido hialurónico de alta densidad que se coloca a nivel profundo a nivel casi de hueso justito encima de hueso para dar estructura y recuperar volúmenes perdidos las zonas donde se suele colocar el ácido hialurónico para actuar a nivel de flacidez son zona temporal es zona de pómulos es zona de ángulo mandibular es zona prementoriana esta zona es muy importante también a veces también la zona preauricular es importante para dar estructura estas serían las áreas donde el ácido hialurónico colocado a nivel profundo ayudaría a tratar la flacidez cuando tenemos un grado de flacidez un poquito más avanzado o quiero aportar menos volumen con mi tratamiento suelo utilizar en vez de ácido hialurónico hidroxia patita de calcio radies y en este caso en vez de hacer depósitos profundos a nivel de hueso lo hago más de forma radial con cánula y suelo entrar muy cerquita del pelo y desde aquí hago vectores hacia temporal también hacia mejilla hacia pómulo hacia zona preauricular desde el ángulo mandibular hago vectores igual radiales para cubrir áreas de tratamiento para crear tensión y de esa forma conseguir tratar la flacidez cuando ya he dado estructura con ácido hialurónico y he dado tensión con radies mi tercer paso para tratar la flacidez suele ser los hilos de tracción los hilos ancor los hilos ancor van a ver si os puedo enseñar uno van introducidos en esta aguja en esta cánula en esta cánula más bien que los introduzco por esta zona y voy introduciendo la aguja por todo el recorrido submandibular luego saco la cánula el hilo queda adentro y consigo el efecto tracción los coloco sobre todo en este área y también los pongo en la zona de la patilla para levantar la zona del surco nasogeniano y de la marioneta estos serían los tratamientos inyectables que más hago para corregir y frenar la flacidez a nivel de tecnología el equipo nuevo que hemos adquirido Ultracel tiene dos tecnologías en un mismo equipo para conseguir tratar la flacidez por un lado tendríamos la tecnología de ultrasonidos focalizados los ultrasonidos los realizamos se pueden realizar en toda la cara y cuello y van transmitiendo una energía hacia la capa más profunda de la piel justo encima del músculo la zona que denominamos es más digo de la piel porque estas estructuras al final están muy relacionadas con la piel se harían por debajo de la grasa tensaríamos toda esta zona toda esta zona normalmente la zona del pómulo como tal se trabaja por debajo para elevarla pero no justo encima porque la acción de los ultrasonidos conllevan un poquito de atrofia de la grasa con lo cual beneficia sobre todo en este área y también ayudan a tensar la zona del ojo por eso bueno al final también se pueden hacer en toda la frente además nuestro equipo lleva no solo ultrasonidos sino también radiofrecuencia por lo tanto con la misma tecnología y en sesiones diferentes o en la misma una detrás de otro se puede utilizar este sistema que consiste en transmitir radiofrecuencia energía a la capa más profunda de la piel a nivel de la dermis profunda un calor sin que afecte a la epidermis pero transmitiéndolo a través de agujas aquí no veis las agujas pero cuando se dispara sobre la piel las agujas se clavan y al clavarse las agujas transmiten la energía a nivel profundo por eso es mucho más potente que la radiofrecuencia tradicional que también la hacemos pero la hacemos más a nivel corporal o a nivel facial cuando no queremos o no necesitamos tanta intensidad de tratamiento lo hacemos también en todo el cuello y la cara en las mismas zonas que decíamos este tratamiento es más molesto que el de ultrasonidos que os enseñaba y requiere más anestesia tópica y a veces incluso en determinadas zonas las reforzamos con anestesia local y me diréis ¿y qué es lo ideal de todo lo que has explicado? si tuvieras que escoger uno solo de los tratamientos pues no podría porque al final de lo que se trata esto es de conseguir resultados máximos y lo más naturales posibles y para ello lo ideal es combinar tanto infiltraciones de todo tipo ácido hialurónico cuando consideres que es más necesario hidrosapotita hilos y tecnología y todo ello conseguirá unos resultados más naturales porque no no pretendes corregir toda la flacidez solo poniendo ácido hialurónico solo poniendo estructura porque al final si no eso lo que termina es dando demasiado volumen facial que es lo que cada vez nos gusta menos tanto a los médicos como a vosotros pues este es mi resumen así me quedo pinturrejeada sobre el tratamiento de la flacidez facial que como os decía al principio del vídeo me fascina me fascina porque podemos conseguir mantener y que la persona se vea otra vez reconocida en su propio rostro y me parece algo realmente importante en cuanto a la salud y a la belleza de la piel y porque además hoy día tenemos afortunadamente un arsenal amplio de tecnología y de infiltraciones que realmente funcionan y con los que estamos consiguiendo resultados que buscamos así que nada espero que os sirva este vídeo y espero vuestras preguntas nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo